Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal, activá la campanita y dale like. Información importante para los docentes de la región, en virtud del informe de alerta meteorológico emitido por Defensa Civil para el día martes 16, es decir mañana, y atentos al cuidado de alumnas, docentes, auxiliares y familias, las jefaturas regionales de educación, de gestión estatal y privada, suspenden las clases para el día de mañana, repito mañana martes, en todas las localidades de los distritos de Bahía Blanca, Coronel Rosales, Montehermoso, Patagones y Villarino. Esperando que las condiciones climáticas mejoren a la brevedad, es esta la información que lleva la firma de Luis Zoyfer, Inspector Jefe Regional, Gestión Privada, y el licenciado Claudio Martini, Inspector Jefe Regional, Gestión Estatal de la Región Educativa 22. Repito, no hay clases mañana entre otros distritos, claro está en el partido de Patagones. Aquí tenés en pantalla también todos los teléfonos de emergencia de todas las localidades del partido de Patagones. Gracias. 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 Gracias.